La alarma saltaba hace unas semanas. La Policía Nacional alertaba en sus redes sociales de que había sido detectada una estafa que hacía uso de falsos códigos QR para robar información de usuarios. La pandemia del coronavirus ha sido el espaldarazo definitivo que necesitaban estos ya populares códigos para formar parte de nuestra vida cotidiana. Las herramientas que permiten operar sin contacto físico están en auge y es cada vez más habitual comprobar que los QR adornan calles, escaparates o mesas de restaurantes para acceder a determinadas páginas web. Pues bien, algunos hackers han aprovechado esta situación para enmascarar bajo la apariencia de códigos reales otros que dirigen a páginas fraudulentas capaces de retener datos personales de los usuarios o de infectar con virus sus dispositivos móviles. En ocasiones, el propio QR facilitado por la empresa legítima es secuestrado por los ciberdelincuentes y no directamente reemplazado por otro diferente, es lo que se conoce como QR Jacking. Para evitar ser víctima de uno de estos fraudes, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, recomiendan, por ejemplo, deshabilitar la apertura automática de enlaces al escanear un QR, lo que permite asegurarse previamente de que la URL de la web aparenta ser fiable o, en el caso de ser un negocio, comprobar con asiduidad que el código redirige al enlace correcto.